Fin del estado de alarma en España. Comienza la nueva normalidad. Tras 98 días de confinamiento, a partir del 21 de junio se podrá hacer casi de todo, pero de manera distinta, con mascarilla, distancia física, con límites de aforos y sistemas de turnos. Va a hacer falta responsabilidad y mucha paciencia porque la epidemia de coronavirus no ha terminado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la COVID-19 se está acelerando en otras partes del planeta. El número de contagios diarios ha vuelto a marcar un máximo con 150.000, la mitad de ellos en el continente americano. En total, en el mundo hay más de 8 millones y medio de infectados y 454.000 fallecidos. En España, Sanidad calcula que 28.315 personas han muerto por el virus. Es la cifra actualizada tras la revisión de las estadísticas que estaban congeladas desde hacía 12 días. Sin embargo, la OMS pide nuevos recuentos más detallados que podrían arrojar un número de miles de muertos más. El coronavirus sigue circulando, aunque en España lo más complicado parece que quedó atrás. Llega la nueva normalidad y las comunidades han avanzado las normas que regirán a partir de este domingo. Estrictos límites de aforo en comercios y lugares públicos cerrados, restricciones en el ocio nocturno y control de una distancia mínima entre personas serán claves. Un escenario en el que se esperan rebrotes que los gobiernos regionales tendrán que controlar con medidas restrictivas. Según Sanidad, se han registrado 34 nuevos brotes en el último mes de los que quedan nueve activos.